¡Suscríbete! Me ando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita es con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos Dejar mi tierra Y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo Y yo lloré Grité y me batallé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra Y mi equipaje Y dije, maduro, coño, es tu madre Y me fui Y me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Despedir Cada noche y día Crucé cuatro países En cinco días Corriendo al trote Comiendo poquito Comiendo poquito Hablando poco Y llorando bajito Pero llegué Pero llegué Como lo deben saber todo Pues esto se arriesgó De cualquier modo De cualquier modo No sé si por ahora No sé si para siempre No sé si esto es poquito Pa' mí fue suficiente Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui No me detengo Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y la gente me escucha Ser inmigrante No es joderera Y que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo Soltando lágrimas Respirando profundo Y mi bandera en la mano ¿Por qué? Si todos somos hermanos Y somos productos latinoamericanos Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Pero me fui No, 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 no Creyendo en mí Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Yo me fui Yo me fui Yo me fui Me fui Me fui Me fui Yo 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 me fui Llevo en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte Mis ojos No envido el vuelo Ni el nido al turpeal Soy como el viento en la miel, siento el Caribe como a una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al azar dejo una estela del rumor del llano enorme canción que me desvela. La mujer que me quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. ¡Oh, oh, oh! Con tus paisajes y mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán mascoto el camino Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol Y esta nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembran nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Enterrada mi cuerpo cerca del mar en Venezuela Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Enterrada mi cuerpo cerca del mar Enterrada mi cuerpo cerca del mar en Venezuela Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correnteando No hay juguete que se guarde en nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro barba y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones En tu gente que no para de soñar Ha encontrado la esperanza, un buen hogar Sonreimos, venga aún no la adversidad Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correnteando No hay juguete que se iguale en nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro barba y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tendrán mis ilusiones Claro que sí, con buenas acciones Podemos llevar alegría a los corazones Dándonos la mano, sin diferencia Como buen ciudadano despertemos conciencia Lindos paisajes, mujeres hermosas Un clima perfecto, talentosa Tierra cadenciosa, llena de buenas cosas Donde se vive duro más, pero también se goza Quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que los niños se diviertan por el canto No hay juguete que se iguale en nuestros campos Que se iguale en nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro barba y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tendré a ti Mis ilusiones Mi silencio Hoy que ha pasado años desde mi partida Me doy cuenta que sigo siendo parte de sus vidas Yo que luché por mantener un pueblo unido Hoy me duele tener que ver lo pobre y dividido Si amamos nuestra tierra por el que existe división Hasta que no me respondan, gritarán mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo nací Y si volviera a vivir, moriría por ti Moriría por ti Cuando cesen los partidos y haya unión Estaré tranquilo y bajaré al sepulcro mi dolor No le teman nunca a la oscuridad Lo importante son los pasos que en ella hay que dar No puedo dar de libertad Aquellas almas que vivan destinadas A ser presioneras de sus pensamientos Y no a sus acciones Bolivarianos Somos todos los que vivimos en libertad Y no aquellos que sean esclavos de un ideal político Que divida la unión Si amamos nuestra tierra por el que existe división Hasta que no me respondan, gritarán mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo nací Y si volviera a vivir, moriría por ti Moriría por ti Quiero que manden esta carta con urgencia Es para mi patria Entreguenla a las manos de su conciencia Manten esta carta con urgencia Es para mi patria Entreguenla a las manos de su conciencia Aunque no es la primera carta que yo escriba Esta es muy necesaria Desde el cielo de Caracas Me despido Bolívar Bolívar De tristeza lloran nuestros corazones Se enlutó la historia Deshojaron flores Detonó el metal Que tiñó las calles Y escribió en el valle Prohibido olvidar Prohibido olvidar ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a pensarlo? Que ese hermoso día Iban a mancharlo Quiero preguntar ¿Quién va a responder? Nos duele en la piel Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar A todos nuestros hermanos caídos Prohibido olvidar La sangre Que aquí ha corrido Prohibido olvidar Porque entonces No tuvo sentido Tanto sufrimiento Y lágrimas Por lo ocurrido Prohibido olvidar En lo que en mi patria Se ha convertido Prohibido olvidar Que clama justicia Este pueblo herido Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Que la guerra es mala Y buscar la paz Tiene más sentido Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar La patria La patria está herida Herida de muerte Llora la partida De hijos valientes Momento fatal ¿Quién nos los devuelve? Que dolor se siente Prohibido olvidar Aquí está este canto Más que canto Un ruego Porque los hermanos No nos enfrentemos Vamos a buscar La paz de este pueblo Unidos de nuevo Se puede lograr Prohibido olvidar Prohibido olvidar A todos nuestros hermanos caídos Prohibido olvidar La sangre Que aquí ha corrido Prohibido olvidar Porque entonces No tuvo sentido Tanto sufrimiento Prohibido Y lágrimas por lo ocurrido Prohibido olvidar En lo que en mi patria Se ha convertido Prohibido olvidar Que clama justicia Este pueblo herido Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Que la guerra es mala Y buscar la paz Tiene más sentido Prohibido olvidar Te canto Prohibido olvidar